hola ciudadanos del mundo hoy nos encontramos en la provincia de teruel vamos a visitar cuatro pueblos de la conmarca del maestrasco quédate hasta el final comenzamos la ruta en coche por uno de los pueblos más bonitos de nuestra visita a la provincia de teruel conocido como la joya entre murallas hablamos de mirabel también incluido la lista de pueblos más bonitos de españa hola ciudadanos del mundo hoy nos encontramos en mirabel estamos en la segunda ruta de coches por la provincia de teruel comenzamos ahora nos encontramos en una de las puertas de esta muralla y esta es la más importante que es el portal de las monjas esta antigua puerta de la muralla está adosada al convento de las agustinas nosotros nos hemos quedado observando los tres pisos de galería cerrada con celosía de barro y yeso con este diseño tan típico de la zona y tan bonito estamos observando el edificio de convento de las agustinas creado en 1564 y se puede visitar una vez que estás apuntado en la oficina de turismo que se encuentra en el mismo edificio estamos viendo una de las casas más importantes la casa de los julianes casa de la sota o casa masa en esta zona encontramos el ayuntamiento como bien comenta inma con su impresionante escudo en esta esquina y también podemos ver la iglesia parroquial de santa margarita del siglo 17 y luego nos dirigimos a lo que es esta puerta que daba entrada a la muralla llamada puerta o portal de la a la fuente casa pastor nos encontramos delante del resto del castillo templario y luego también san juanista seguimos callejeando por este impresionante pueblo antes habíamos visto lo que era la casa pastor ahora nos acercamos a la casa barceló luego veremos lo que es la casa aliaga y luego terminaremos con la casa castellot lo que tenemos que decir es que lo mejor de esta visita es callejar por estas impresionantes calles ir viendo a poco a poco la arquitectura de estos edificios nobles murallas sin duda alguna la muralla es impresionante casi cuadrada orientada según los puntos cardinales se han conservado algunas torres así como cinco portales paseando por el pueblo de mirambel tuvimos la suerte de encontrarnos con un señor que nos contó varias curiosidades y una de ellas fueron los buzones dicen que un artesano de la zona se ha dedicado a hacer un buzones para cada casa dependiendo del oficio de cada uno o del pseudónimo que tuviese la familia y llegamos a la nevera antiguamente aquí se conservaban los alimentos con nieve hielo y graso era un sistema de panmoardista para la época y siempre se buscaba la zona más oscura y más fría del pueblo tenemos que decir que también de planta circular para mantener mejor el frío a lo lejos sobre ese peñón calizo se encuentra cantavieja segundo pueblo de la ruta estamos en cantavieja otro de los pueblos bonitos de teruel y de españa comenzamos esta nueva visita estar ubicada en una colina natural le ha dado a la ciudad una ventaja defensiva natural hemos comenzado viendo el castillo a la derecha y luego poco a poco las casas se van acoplando una a una como si fuera parte de la muralla no me digan que desde esta zona el perfil de la ciudad no es bonito luego comentaremos cómo llegar hasta aquí cantavieja capital de la comarca del maestrazgo que está situada a 1300 metros de altitud volvemos al interior de la localidad para seguir con la visita nos encontramos llegando a la plaza porticada donde se encuentra el ayuntamiento la arquitectura de esta iglesia sigue el modelo de la basílica del pilar igual que otros templos de la comarca es una de las iglesias más grandes de la provincia de teruel durante la guerra civil fueron destruidos varios reggaetamos cantavieja no la podemos visitar como ya hemos comentado la oficina de turismo está cerrada por la tarde los domingos y no realizan visitas para nosotros sin duda alguna está la zona más bonita de la localidad estamos observando uno de los mejores ejemplos de la arquitectura civil de la provincia de teruel en esta plaza porticada de planta cuadrada también hemos visto la iglesia de asunción y la casa de bailía como es costumbre en las localidades de teruel en la plaza encontramos el ayuntamiento casa cositorial este edificio dos plantas donde tiene también dos balcones que da la dicha plaza dejamos la plaza atrás pasando por debajo del campanario de la iglesia y nos dirigimos hacia el castillo como podemos observar el castillo de forma alargada y tiene una planta triangular el castillo ha sufrido importante daño durante la guerra calista del siglo 19 las vistas desde el castillo ahora estamos viendo los restos del torreón circular construido en el siglo 19 sobre una base de uno medieval de planta rectangular se encuentra en el extremo del castillo como hemos visto en las imágenes anteriores ahora nos encontramos en la iglesia san miguel todas las visitas interiores tiene que ser con visitas guiadas y hoy el domingo solo están hasta el medio día ahora nos vamos al mirador de san miguel ahí a la derecha tenemos toda la muralla aquí tenemos el resto de la muralla de cantavieja con su iglesia al fondo y su campanario a continuación vamos a hacer una circular que es un breve camino que vamos a rodear parte de la muralla de cantavieja como aprovechaban las rocas recuerdan que al principio de la visita habíamos comentado que teníamos el perfil de la ciudad y que habíamos visto esto desde esa zona esa zona está muy cerca del castillo hay que bajar y lo que va desbordeando lo que sería el perfil de esta loma natural pero desde abajo terminamos este pequeño sendero que bordea el perfil de la ciudad y ahora tenemos que subir a ello otra vez por unas escaleras una pena que esta zona está un poquito abandonada deberían mirar un poco más y limpiarla no 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 Gracias por ver el video. 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 Tenemos que decir que la iglesia de la Purificación fue construida a finales del siglo XVII, gracias sobre todo a la ayuda de los vecinos y de un obispo que nació en la localidad. Gracias por ver el video. Ya sabéis, si os ha gustado el video, esperamos tu like. Ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo video, viajeros.